Muy buenas a todos, pistachitos alados mitológicos, estamos en un nuevo vídeo de Age of Mythology, The Titans, The Titans, y toca el nivel Cerbero, vamos a enfrentarnos al primero de los pequeños titanes que han mandado para destruir cosas, no destruir cosas, me hago nada, ay, soy Cerbero, un poco grande. ¿Qué están haciendo? Ese es un sacerdote de Osiris, está intentando despertar a un guardián. ¿Un guardián? ¿Para luchar contra el titán? Sí, tenemos que defender al sacerdote hasta que termine. Algunos ya se habrán encontrado con las fuerzas de críos. Tenemos una pequeña base. ¿Por dónde es eso? Vale, yo creo... no. Castor, no queda oro que extraer aquí. Debemos encontrar las caravanas de camellos extraviadas y enviarlas al centro urbano aliado. Así se establecerá una ruta comercial. Aquí que se supone que... Aquí que se supone que... Estaurais Silicon de la mano. Le va a dejar a manrera. A manrera ya canta! Don't let out! ¡hhhhhhhhhh! Enwitch Inito Enwitch Envitch Esos Muck Gereg Ea atiu Enwitch se los manda aqui tambien joder me lo han hecho mierda ya al sol al sol joder y aqui teme a la salida del mercado ya lo tengo asi 1000 de comida e 10 de oro a ver a ver joder es mi seras hoy Sí, creo que llega siempre ¡Gyreg! ¡Ak! ¡Uff! ¡A que a recuperar esta nos van a dar las subas! ¡Ak! 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 ¡Gyreg! ¡Ak! ¡Gyreg! ¡Gyreg! ¿Qué le ha atacado? No tengo ni idea ¡Gyreg! 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 ¡U.I.R! ¡Gyreg! ¡U.I.R! ¡Gyreg! ¡Save! ¡Muchas gracias! Estas se van a morir antes de terminar... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué? Ha aparecido un camello extraviado. Enviado al centro urbano aliado. El Shosh. In Wedge. Están empezando a acumular los enemigos así. ¿Ves? Vamos a... A echar una mano. In each track. Irrefer. In Wedge. In Edge Rack. In Edge Rack. In Edge Rack. Irrefer. Las hordas del inframundo no cesan. I.R. I.R. Rig. T.I.R. U.I.R. I.R. T.I.R. U.Z. U.Z. In Edge Rack. Irrefer. U.Z. U.Z. Mark. Mark. U.Z. 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 PART 1.X. U.Z. 英.R. U.Z. U.Z. I.R. U.Z. 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 U.Z.. U.Z. 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 las torres de ayuda ¿Dónde héroes? ¿Dónde héroes? No lo hacen mucho, que diga más. No lo hacen mucho, que diga más. ¿En la fortaleza? Sí, sí, fortaleza, sí, me pueden mejorar la fortaleza. A la guardia todavía le queda un 10 pesita. Ahora tenemos tres héroes aquí protegiendo. ¿Tengo una armería por aquí? Sí, creo que no. ... ... ... ... Yurifer, ¿es tú? Yurifer 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 Esto ya no es lo más listo del mundo Mira Y esto no le está dando Dejamos todo Yurifer 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 ¿Qué me sor occupation muy? ¿Qué me sor nucleus, oco? Yurifen ¿Cime de doce? ¿Qué me sor secrets? Me deja romper o no me deja romper, si me deja romper o no. Puto p***. No se vale venir corriendo porque... vas a tener que reparar. Tienes la cara, joder. Tienes la cara, joder. Tienes la cara, joder. Tienes la cara, joder. Esto, esto, es bulloman. In its wreck, in its wreck. Yo y él. Esto, si no me romper esto, no van a parar. Yo y él. Esto, es bulloman. Y yo donde ellos hay. Usualmente, leshlos. Pink Witch. Gyerek. Yo y él. La pobre diablo de aquí también me han matado. Gyerek. Ark. Ya. Y él. A esto le queda al guardián. Por dios. Oh oh Tiene que hacer una fortaleza o algo Tiene que hacer una fortaleza o algo alo en laombra el higiene el higiene el haigiene la el 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 la el 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 guardián ya está casi rejuvenecido. Ha aparecido un camello extraviado y enviado al centro urbano aliado. ¿Qué es esto? ¿Aqu? 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 A? ¿A? 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 Levantado en un acorde. Hora de la presión. Este está con Orb. Toma lo cual. Todo lo que hay que hacer. Por favor. Ayudar. No vamos a ir al acorde. Por que no solo puede terminarlo. por allá de Ciudadero Esta sigue aguantando sin problema alguno Tengo que empezar a sacar tropas El guardián ya casi está recuperado Buen guardián También podría hacer camello yo por mi cuenta pero le ha dado un poco de huevo Ote termina de recoger madera de arriba Hró en yahüet Neh Es Estúlum. 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 Joder, lo creo que es el guardián pesado. El guardián es el único que puede enfrentarse al titán. Como que tiene mucha más vida que el titán. El doble. Pero primero atacaremos la ciudad, sí. A veces enemigos. ¡Vamos, Madera! Madero. A mí de oro. Oro tengo de sobra. Ya tengo ahí camellos explotados. Explotadísimos. ¡Vamos, Madera! ¡Vamos! ¡Vamos, Madera! 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 que está a nuestra disposición. El enemigo, destruid al final del danza... ¿Qué va a hacer, eh? ¡No haces baño, amigo! ¡No haces nada! Merdita, muerto. Perfecto. Caerá, caerá. ¡Bien! 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 Pues nada, primer titán muerto. Ahora vamos a poner el nórdico. Destrucción. Luz, fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruina. ¡Bien! Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta ahora, hi hi!